¿Qué onda Jikers? Esta vez traemos 5 formas de hacer que tu Android sea más rápido Nuestro tip número 1 es la restauración de fábrica Te dará la velocidad que tenías al comprarlo Esto porque va a borrar todas tus aplicaciones Todos los datos que se hayan quedado de basura de aplicaciones antiguas Que tu hayas instalado y al desinstalarlas Cada aplicación te deja un poco residuos de datos que ocupan memoria A veces se están ejecutando en segundo plano y esto ralentiza un poco el sistema Recuerda que antes de hacerlo tienes que llevar a cabo una copia de seguridad Esto es para no perder tus archivos Así que restauración de fábrica es nuestro primer tip Bueno nuestro segundo tip y aunque sea algo tonto es la actualización del software Aunque tu Android sea algo viejo esto no importa y tú debes de actualizarlo lo más que puedas Porque esto aumentará tu batería y podrás solucitar algunos errores de sistema Nuestro tip número 3 es desactivar las aplicaciones del sistema Cuando tú compras tu móvil viene con muchas aplicaciones preinstaladas Estas aplicaciones hay que desinstalarlas si es posible Ya que muchas veces esto conlleva tener ruteado tu móvil Si no es posible puedes acceder a los ajustes del sistema Y desactivar cada una de estas aplicaciones Tampoco las dejes actualizarse ya que eso te va a consumir todavía más memoria Es una de las formas más grandes para consumir RAM en tu sistema Y esto sí que te va a hacer un dispositivo más lento Ten cuidado de no deshabilitar aplicaciones incorrectas ya que esto puede causar problemas con tu Android Recuerda solo deshabilitar las que no son necesarias y ten mucho cuidado Así que tip número 3 desactiva aplicaciones del sistema El tip número 4 y esto es si tu dispositivo es algo antiguo es descargar la aplicación Greenify Hay que aclarar que para esa aplicación necesita root para funcionar Greenify básicamente permite que algunas aplicaciones se entren en modo hibernación Y así no gasten batería ni memoria más de lo que necesitan Para finalizar tenemos nuestro quinto tip que sería hacer root y flashar una custom ROM Conlleva peligros también como demasiados beneficios Tiene más beneficios que peligros ya que esto se debe a como tú lo utilices Una actualización de la ROM muchas veces te va a conllevar mejoras Ya que te desinstala todas las aplicaciones de la compañía Te da un sistema limpio en cero, un Android puro Dependiendo que ROM instales Te puede actualizar el sistema o ponerte temas Instalarte aplicaciones diferentes pero que siempre van a potencializar a tu Android Esta es una opción recomendable si tú tienes los conocimientos técnicos para hacerlo Todo esto conlleva a como lo dije un peligro Y siempre tienes que tener una copia de seguridad hecha antes de llevar a cabo todos estos procesos Estos fueron los 5 tips que traemos hoy para ustedes Coméntenos que tal les funcionaron y cuáles son los que ustedes eligieron para hacer en su móvil Nosotros somos Geeker Flickers Y nos estaremos actualizando Esperemos que estos 5 tips les hayan funcionado Nosotros somos Geeker Flickers Y nos estaremos ¿Qué güey? Les funcionen, les funcionen ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? No, que iba a decir lo de que denos like, compadre Ah, ok, ok, ok ¿Qué tal les funcionaron? Ok, entonces digo Ok, ¿qué? Ah, vas a decir Comenten en esa parte de acá abajo Ok El tip número 4 y esto es cito dispositivo Dijeron para hacer en su móvil Nosotros somos Geeker Flickers Nosotros somos Geeker Flickers Es descargar Nuestro tercer tip es desactivar las aplicaciones del sistema Hay muchas aplicaciones que vienen preinstaladas con tu sistema Una vez que tú compras tu móvil Esta es la aplicación No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, es que te quiso hacer una maldad y me agarró la risa ¿Qué le ibas a hacer? Le iba a bajar la pantalla para que no pudiera leerlo No No le gustaba ni estrella Y yo lentamente le doy Y cuando le empecé a bajar me agarró la risa Eres un putillo Es que Espérate Antes de que te veas Tienes ¡Vai!